Bueno, pero si tenemos un ejemplo claro acá que está utilizando la fama de su hijo para poder llegar al poder, tener unos votos de más. No, 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 estoy utilizando, es mi hijo y si él me está apoyando porque me conoce más, es lo que más me conoce, pero no favorecer, yo tengo 37 años. Pero, pero y político hace 37 años y no ha hecho nada. No, 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 eso que usted está diciendo es mentira, ¿qué hemos hecho? Hemos hecho muchas cosas, tenemos el hospital de Mandela que se consiguió a través de una acción popular. Pero es un hospital que hoy en día está en decadencia, no tienen inyecciones, no tienen insulina, no tienen ni lo más común que es acetaminofén. No, no, usted está mintiendo, no, no, no. Ya lo convencieron, ya lo convencieron, ¿cuánto le dieron por el voto? No, 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 todavía no más es... Todavía no le han dado nada por el voto, ¿cuánto está ofreciendo por el voto? Yo no ofrezco nada, yo ofrezco el trabajo. Usted no hace esa política de estar por ahí abrazando viejitos, comiendo del cucayo, buscando fotos con las palas, haciendo obras, pero solamente cuando están en campaña. No, 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 nosotros tampoco, nosotros hemos venido ayudando a todas esas comunidades, haciendo obras, pero en conjunto con ellos. Necesito una ayuda, ¿cuánto me puede ayudar? De pronto yo tengo dos cédulas ahí, bueno, mis abuelos ya fallecieron, pero ustedes la legalizan. No, 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 eso no, eso es corrupción. Sus colegas lo hacen, como dice acá su hijo, los colegas suyos lo hacen. Nosotros no. A esto se veía venir Alfredo Redes utilizando su fama en la industria de las redes para apoyar a su papá a la campaña política. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Estamos en directo para el New Coast de Foz, Alfredito nuevamente por acá, ¿cómo estás? Mano, bien, gracias a Dios que apoyando a mi papá al consejo. Bueno, bueno, hoy vamos con el señor. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Estamos en directo para el New Coast de Foz. ¿A qué está aspirando? Hombre, al Consejo de Cartagena. Esto se veía venir, Alfredo Redes trabajando fuertemente sus redes para utilizar su fama, para favorecer a su padre ahora a la campaña política. Al consejo se está aspirando. Sí, claro, claro, sí, claro, pero no favorecer. Yo tengo 37 años. Claro, pero ¿y político hace 37 años y no ha hecho nada? ¿O quién lo conoce? Silva, ustedes dicen ahí si lo conocen, si lo han visto antes o solamente ahora que están en política. No, 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 eso que usted está diciendo es mentira. A mí sí me conocen los cartageneros. ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho por Cartagena? ¿Qué hemos hecho? Hemos hecho muchas cosas. Tenemos una muestra de un botón. Tenemos el hospital de Mandela que se consiguió a través de una acción popular, un hospital de tercer nivel que va a beneficiar más de 60 millones. No, pero es un hospital que hoy en día está en decadencia, no tienen inyecciones, no tienen insulina, no tienen ni lo más común que es acetaminofén. No, no, usted está mintiendo. No, 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 no. El hospital se está construyendo para que exista eso y no exista lo que usted está diciendo. Señor, ya lo convencieron, ya lo convencieron. ¿Cuánto le dieron por el voto? No, 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 todavía no más hay... No le han dado nada por el voto. ¿Cuánto está ofreciendo por el voto? Yo no ofrezco nada. Yo ofrezco el trabajo. Si yo te compro tu voto o tú vendes tu voto, son cuatro años que vas a más cable. Bueno, pero todos los políticos hacen eso y ahora que están en terminación de su campaña, necesitan votos, necesitan comprar, me imagino. ¿A cómo lo está comprando? De pronto algún Silva necesita una liguita. Amigo, amigo, yo no estoy diciendo que no vamos a ligar con nosotros. No compramos votos. Enseñamos a que la gente no venda su voto. Usted no hace esa política de estar por ahí abrazando viejitos, comiendo del cucayo, buscando fotos con las palas, haciendo obras, pero solamente cuando están en campaña. No, no, no. Nosotros tampoco. Nosotros hemos venido ayudando a todas esas comunidades, haciendo obras, pero en conjunto con ellos. No, como usted está ahí comentando. Nosotros no somos de eso. Somos de H y Machete. Pero si tenemos un ejemplo claro acá, que está utilizando la fama de su hijo para poder llegar al poder, tener unos votos de más. No, no, no. Estoy utilizando. Es mi hijo. Y si él me está apoyando es porque me conoce más, es lo que más me conoce. Y mi hijo le ha dolido. Le ha favorecido. Le ha dolido lo que ha venido haciendo hace 37 años. Le ha dolido. Sí, por eso hoy estamos aquí. Hoy queremos oportunidades, tanto para él, para muchos jóvenes como él. Y como usted también, señor periodista. Usted hoy necesita también ayuda. Los periodistas hoy requieren... Bueno, si necesito una ayuda, ¿cuánto me puede ayudar? De pronto yo tengo dos cédulas ahí. Bueno, mis abuelos ya fallecieron, pero ustedes la legalizan. No, no, no. Eso no. Eso es corrupción. Eso es corrupción. Es un fraude. Con los muertos no se puede hacer negocio. No, pero eso lo hacen los políticos. Sus colegas lo hacen. Como dice acá su hijo, los colegas suyos lo hacen. Nosotros no. Que lo hagan otro, pero nosotros no. No tenemos nada de esconderle a la gente. Claro que lo que tenemos que mostrarle a la gente es lo que hemos venido haciendo en Cartagena hace 37 años. Y siempre lo hemos sostenido, señor periodista. Así que no estoy de acuerdo con lo que usted está diciendo. Don Eduardo Ferrer. Estamos acá para el Newcastle Fox Los Silva. Esto es humor. Me cogieron de fuera base porque estamos aquí con el amigo convenciendo. ¿Pero lo convencieron? ¿Lo convencieron? Sí, señor. ¿Cuánto le dieron? No, no, no. Negativo. No me dieron nada, nada, nada. Yo corto. De corazón. Yo corto el video. De corazón. De corazón. De corazón, sí, señor. ¿Y si va a votar por él? Sí, señor. ¿Qué va a marcar en el tarjetón? Fuera Malandrín, número 5. Lo tiene estudiado ya. Lo tiene estudiado. ¿Cómo es eso de fuera Malandrín? Eso no lo decía William Dow. ¿Se está copiando de eso? No, no lo estamos copiando de William Dow. Fuera Malandrín es una cosa que ha venido hace años. Nosotros hemos venido también haciendo ese trabajo en un partido nuevo que tiene apenas seis meses, que se llama Fuera Malandrín, donde ya hago parte y soy el número 5 en el partido Fuera Malandrín. Esto es de la comunidad, esto es del pueblo, porque esto fue por firma de la gente de a pie, el ciudadano de a pie. ¿Qué nos dice ahí a los Silva y a las personas que están viendo el video que el señor Eduardo Ferrero, una vez esté en el consejo, allá sentado en el trono, no lo van a manipular las maquinarias políticas? No, no, a nosotros no va a manipular nadie. Nosotros necesitamos que el pueblo nos acompañe en las ascensiones de consejo que vamos a hacer diariamente a partir del primero de enero, que vamos a estar nosotros sentados en el consejo de Cartagena y esperamos que la gente vote por nosotros, la gente tenga un cambio hoy. Cartagena requiere la atención de los cartageneros y especialmente de los concejales como nosotros, que hemos venido haciendo obras sociales, esperando que la comunidad se sienta hoy satisfecha de lo que ha venido haciendo. Y que hoy requiero realmente el apoyo de las comunidades, porque las comunidades hoy me conocen, me identifican y saben quién es Eduardo Ferrer Luna. ¿Anteriormente tenía algún cargo político? No, 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 nada, 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 siempre. Todo lo ha hecho independiente. Activista social, la vez que aspirara a la Cámara independiente, a la JAL independiente. Se ahogó, cuando aspiró la Cámara se ahogó. Hoy, porque es un experimento que hicieron unos amigos conmigo para demostrarle a la corrupción que se podía aspirar a la Cámara sin un peso. Lo mismo estamos haciendo hoy, hoy como concejal, en el partido fuera de la Marandría número 5, estamos haciendo un experimento de demostrarle a los líderes y a los cartageneros que sí se puede salir sin plata. No tenemos ni un peso, no tenemos ni pita para guindar ropa y por eso vamos a lograr el consejo. Y le pedimos a todos los cartageneros que nos apoyen y que den su voto de confianza. Lo convencido de lo que estoy diciéndole... Bueno, bueno, no sé qué dicen allá los silbas, si están convencidos ustedes ahí en los comentarios. ¿Cuál es el número? Repítales el número para los silbas que no saben cómo rayar. Así es nuestro, así va a salir, así fue la Marandría número 5, marcando en el tarjetón, el partido y el número 5. Esperemos que los cartageneros hoy tengan un cambio y que el 29 de octubre nos levantemos a votar por Eduardo Ferrer, fue la Marandría número 5. Hoy es la oportunidad que Cartagena y Bolívar deben de tener un cambio en el tema de lo que usted está haciendo, periodista, gobernación, alcaldía, JAL y consejo que es de nosotros. El consejo es el que cambiarlo, el consejo es el que define el presupuesto de Cartagena, el consejo es el que define lo que es contradoría, lo que es personería, que no se elían los mismos personeros ni los mismos contradores corruptos que elige el consejo de Cartagena. Así es, esas personas que salen cada cuatro años ahí a abrazar a los abuelitos y a darle la liga a las personas y ustedes las cogen, silbas, sin saber de que se están haciendo un daño ustedes mismos. Vamos a hacer un cambio y el cambio comienza con personas nuevas. Últimas palabras, por favor, don Eduardo. Perdón, hombre, pedirle a Dios que ese 29 de octubre nos ilumine, como siempre han venido haciendo, porque estamos en manos de Dios, es lo único que tenemos, porque no tenemos plata, el voto de confianza de la gente, que vote por nosotros, que ese día 29 de octubre voten por Eduardo Ferrer, número 5, en el partido fuera de Marandría, es lo que tenemos, gracias. El 29 va a ser un sancocho a las 6 de la tarde. No, no, no tenemos para sancocho, porque no tenemos para nada, tenemos el voto de confianza de la gente nada más lo que pedimos. No, pero ya el 29, cuando ya le digan ahí, ganó. No, 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 claro que alegría, alabaremos a Dios, porque es el que nos está dando la alabanza y el poder y la potencia y la confianza y el convencimiento de los cartageneros. Bueno, al menos no promete, como esos políticos, que si ganamos vamos a ver piscinazos gratis para todos. No, no, él es real, está diciendo que no. Así que estén muy bien, Silva.